Y como se zapatea gente Herrera de Michoacán Ha sido bonito Esa raza de Altamirano Guerrero La gente de Cusamala La gente de Cilandero La gente de Coyunfa de Catalan Estos son mis paisanos que nunca olvidamos Y allá venido estamos Bienvenido a Altamirano No puedo estar por aquí Presenciamos esta bonita fiesta en la mano La famosísima quinceañera Son Pacharle, chica ¡Ahí está! ¡Órale, Combo, Pachelo! ¡A la tremenda de entrada, mi amada! ¡A la tremenda de entrada, mi amor! ¡A la tremenda de entrada, mi amor! Y no me la puedo jurar La luna debe convencer Cuando se me traba la luna Tiene muy caña De haber nacido en el canto Para la juveño De haber tan querido canto Ay, ay, ay ¡Hola, niños! ¡Escuchen sus zapatos! ¡Vamos, les zapatos a las manchas! ¡Vamos a grabarlas en vivo! ¡Eso! ¡Esa que le saquen de Pobadera! ¡Eso, mi compa! ¡Y arriba, Tomirano, dice! ¡Uy, Michoacán y Guerrero! ¡Eso son los machos de Guerrero! ¡Zapateles! ¡Uy, Michoacán y Guerrero! ¡Lipa! ¡Mu, Michoacán y Guerrero! ¡Vamos, Michoacán y Guerrero! ¡Uy, Michoacán y Guerrero! ¡Uy, Michoacán y Guerrero! ¡Mu, Michoacán y Guerrero! ¡Papadera! ¡No, las madras, no! Eso, hasta me canse, no se me canse Y como buen calentero que somos